hola hola cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien yo soy su amiga Estela Kat y es un gusto estar por aquí contigo en un videíto más como ya vieron en el título del vídeo el día de hoy les traigo pues una selección de perfumes para comenzar esta temporada primaveral oliendo bonito y bueno pues acompáñenme claro que sí vamos a comenzar pues con el pie derecho vamos a comenzar con un aroma floral para darle inicio a esta primavera el perfume que te voy a recomendar es un floral blanco muy rico muy exquisito que la verdad perdura bastante bien en cuanto a tiempo proyecta muy bien es un perfume que ya tiene un rato que salió y te estoy hablando de today forever de abón de hecho es una colonia pero siento que es ideal para esta temporada no es un floral agobiante no es un floral intrusivo es un floral que siento que va con todas 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 las edades es un floral chispeante alegre jovial femenino muy femenino y siento que queda perfecto para esta temporada de primavera este perfume que te mostraré a continuación es un perfume que a mí se me hace personalmente un aroma coqueto divertido femenino tierno a la vez y te estoy hablando de love potion secret vean nada más qué bonita botellita este perfumito contiene entre sus notas notas de chocolate blanco fresa blanca tiene notas exóticas y se torna dulcecito se siente muchísimo esa notita de chocolate blanco en él igual pues no es agobiante el aroma es un aroma dulcecito con esa notita de fresa tiene su toque de fresa pero la nota que sí que más se le siente es el chocolate blanco pero siento que también queda perfecto para el día a día o por una ocasión especial pues en esta temporada de primavera porque el aroma pues no es un aroma así agobiante su estela es moderada es moderada tampoco tiene así como que una súper proyección no todo es moderado el aroma que tiene este perfume es moderado y la verdad pues es muy especial son notas exóticas notas que no se encuentran en todos los perfumes y pues estas notitas las contiene love potion secret de oriflame un perfumito se llama sense pink y bueno chicas es un perfume que la verdad se torna floralito también afrutadito esa combinación que tiene entre sus notas tiene lo que son peonías flores blancas pera y grosella esa combinación hace que el perfume se torne un perfume floral frutal fresco se siente en él un floral muy fresquito da como que la impresión es como de ese tipo de perfumes que te hacen sentir limpia y fresca todo el día como pueden ver es un perfume el cual pues me gusta muchísimo vean este sí en la temporada pasada lo estuve utilizando mucho porque la verdad es que huele muy muy bonito y yo se los recomiendo igual es un perfume bastante económico la verdad debo decir que es económico y el aroma huele delicioso chicas perfume floral oriental entre sus notas tiene lo que vendría siendo frambuesa sándalo y notas ambaraditas en sí a mí la verdad este perfume lo siento bastante floralito afrutadito por la nota de la frambuesa es una nota que se siente mucho en él en su secado chicas debo mencionar que es uno de esos aromas que se tornan un tanto jabonositos si a ti te gusta ese tipo de aromas pues te recomiendo garden fiery este es de jafra y como su nombre lo dice chicas si huele encantador la verdad es que es un aroma que encanta a primer olfato floral y huele delicioso chicas vean está súper bonito la presentación o sea pues sí ideal para esta primavera si te gustan los perfumes con ese toque pues como de encanto como encantadores como te digo es un perfume floral así como un jardín lleno de florecillas con esas notas de frambuesa que pues sí la verdad es que huele huele muy rico huele muy bien aparte de que tiene buena duración o sea si dura bastante y también tiene pues muy buena proyección durante las primeras horas de su aplicación su duración va de unas 8 horas chicas aproximadamente eso es lo que a mí me dura más o menos este perfume que en sí no es un perfume es un agua de perfume el perfume que tenemos por aquí es Miss Jordani siento que no se puede quedar fuera de esta selección de perfumes para esta temporada el aroma es elegante es un aroma afrutado entre sus notas tiene lo que es mango y neroli el mango es un mango verde diría yo un mango verde chicas un mango todavía ácido no es un mango dulce la nota de neroli se siente ligera 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 el aroma de este perfume pues perdura aproximadamente unas 4 horas chicas debo de decir que es corta la duración es un aroma para retocar pero si a ti te gustan los aromas pues como te digo es un aroma elegante especial afrutado te gustan los aromas así no tan intensos pero que si desprendan como que cierta elegancia sofisticación te recomiendo Miss Jordani de Oriflame chicas pues esta fue mi selección de perfumes para esta primavera 2022 si tú tienes alguno de estos perfumes o alguna vez lo has probado déjamelo saber por aquí en los comentarios cuál te gustó más tienes alguno bueno tú platícame todo lo que quieras por aquí en los comentarios y ya les estaré subiendo próximamente una segunda parte de perfumes para primavera y bueno chicas pues eso sería todo por este videíto muchísimas muchísimas gracias por tu apoyo no te olvides de ayudarme compartiendo suscribiéndote y activando la campanita nos estamos viendo hasta la próxima bye bye